El Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares es una puerta de entrada a Tlaxcala, pues en él podemos conocer parte de la riqueza de nuestro estado. Acompáñenme a recorrerlo. A casi cinco siglos de la llegada de los españoles a América, Tlaxcala es una muestra del sincretismo cultural y en el Museo de Arte Popular se puede encontrar testimonios de ello, de que somos cuna de la nación. Visitar este sitio es conocer de norte a sur y de oriente a poniente la producción artesanal y las costumbres que se han preservado con el pasar de los años, detalla el director de la Casa de las Artesanías, José Luis Sánchez Mastranzo. En ello podemos ver una mezcla y una fusión de técnicas, tanto ancestrales de carácter prehispánico como así también españolas, y por qué no decirla de manera también chinesca y moriscas españolas de diferentes lugares. Sabemos que somos una mezcla y una fusión de culturas y desde luego que aquí la podemos apreciar en diferentes espacios que tiene el museo. En este lugar podemos apreciar desde las vasijas de Talavera, los rebozos de Chautempan, los juguetes de madera de Tizatlán o los tinacales de pulque de Nanacamilpa y Calpulalpan, pues Tlaxcala tiene mucho que ofrecer. Se encuentra una parte general desde la parte de la Talavera, la cerámica, los textiles, los harapes, que podemos ver también la cestería y por qué no podemos mencionar los trajes tradicionales de Tlaxcala, que corresponden a las danzas, a la cuestión del carnaval y desde luego a todo lo que le llaman los huevos. Podemos visitarlo de una manera pues tranquila. Además, queda evidencia de aquellos espacios que en un pasado no muy lejano fueron esenciales para la vida diaria de los pobladores, como el temazcal, cuescomate o un cencal que se utilizaba en algunas comunidades para el almacenamiento del maíz, imágenes que para muchos ahora solo quedan en el recuerdo. De acuerdo con Sánchez Mastranzo, este sitio es un lugar ideal para conocer el origen de Tlaxcala. Yo creo que es una de las puertas que existe para poder introducirse a las fiestas, a las tradiciones, a los usos y costumbres, a esa parte tanto arqueológica como antropológica, donde pues actualmente sigue, seguimos poseyendo una cosa que es el idioma de las diferentes etnias, tanto otomí como la lengua en agua, las fiestas que se encuentran como San Juan Ixtenco en junio y así también San Isidro que acaba de pasar también hace unos días y que ahorita nos vamos a ver presentes en las ofrendas que corresponde todo el arte popular. Recorrer los pasillos de este museo invitan al paseante a conocer de cerca Tlaxcala, a trasladarse a los talleres artesanales a donde se da rienda suelta la creatividad de los artífices, a visitar los campos verdes donde los magueyes proliferan para dar origen a tan sabrosa y milenaria bebida de los dioses. No se pierda la oportunidad de conocer el Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares. Se encuentra en Emilio Sánchez Piedras, número 1, Colonia Centro, en la capital del estado. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Emanuel Vázquez, Diana Zempualteca, Ahora Noticias.